Adivinación y brujería Adivinación y brujería Bienvenido a un nuevo video de Adivinación y brujería Antes de continuar no olvides darle like, activar la campana de notificaciones Y compartir en tus redes sociales para que este video llegue a quien más lo necesita Y que esta bendición regrese a ti multiplicada Bienvenidos, queridos buscadores de la felicidad A este sagrado espacio donde exploraremos juntos el camino hacia la felicidad en este nuevo año 2024 En este viaje nos sumergiremos en las aguas de la autenticidad y la gratitud Cultivando las semillas de la alegría en cada paso que demos Este es un año de transformación Donde cada desafío es una oportunidad para crecer Y cada encuentro nos acerca más a la esencia de nuestra propia felicidad Hoy nos embarcaremos juntos en un viaje introspectivo Explorando rituales sagrados que nos conecten con la verdadera fuente de la felicidad interior Abran sus corazones a la posibilidad Permitan que la luz guíe sus caminos y descubran la magia que yace en cada momento presente Que este año 2024 sea el capítulo más luminoso de sus vidas Bienvenidos a este viaje hacia la felicidad En este sagrado rincón Exploraremos las enseñanzas de los estoicos y desvelaremos los secretos de la felicidad interior que nos legaron Los estoicos nos enseñan que la verdadera dicha reside en nuestra capacidad para encontrar la paz en medio de la tormenta Cultivando la fortaleza interior frente a las adversidades de la vida En el jardín de la existencia Las flores de la felicidad interior florecen cuando aprendemos a discernir entre lo que podemos controlar y lo que está más allá de nuestro poder Sigamos el ejemplo de los estoicos al abrazar el presente con aceptación serena y vivir de acuerdo con la naturaleza Alineando nuestras acciones con lo que está en armonía con el universo Recordemos que las riquezas del alma superan cualquier tesoro material La virtud, la autenticidad y la compasión son los pilares que sostienen la estructura de la verdadera felicidad interior En este viaje Recordemos que nuestras almas están entrelazadas con el tejido del cosmos Encontrar la paz interior significa vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza Abrazando cada momento con gratitud Así que, queridos viajeros Dejemos que la filosofía estoica guíe nuestros corazones hacia la felicidad interior duradera Que nuestras almas encuentren la paz en medio de la tempestad y florezcan como jardines eternos de serenidad Los estoicos nos enseñan que el pasado y el futuro son sombras fugaces comparadas con la luz eterna del presente Es en este instante En este lugar Donde encontramos la clave para la verdadera paz interior Abandonemos las cadenas del pasado y las preocupaciones del mañana La dicha se encuentra en el susurro de la brisa En el palpitar del corazón En cada respiración consciente de la hora Al abrazar el presente Cultivamos la capacidad de responder a la vida con serenidad Como hojas que flotan en un arroyo Dejemos que las aguas del presente nos guíen hacia la comprensión y la aceptación Recuerden Cada momento es una joya única en el collar de la existencia Los estoicos nos inspiran a vivir con plenitud Apreciando la riqueza de cada experiencia efímera que la vida nos ofrece Así que, amados buscadores Anclémonos en el ahora Donde la eternidad se encuentra entretejida con lo efímero Que cada paso sea una danza consciente Y que nuestra existencia resplandezca en la belleza atemporal del presente Los estoicos nos enseñan que el desapego no es una renuncia fría Sino una conexión más profunda con la realidad Es liberarse de las cadenas del afán Y abrazar la libertad de aceptar lo que la vida nos ofrece Al practicar el desapego consciente Liberamos nuestra alma de las ataduras materiales y emocionales En este acto de soltar Descubrimos una calma que trasciende las fluctuaciones de la vida No se trata de carecer Sino de aprender a apreciar sin depender Como ríos que fluyen Dejemos que las experiencias atraviesen nuestras vidas Sin aferrarnos a ellas ni resistirnos a su cambio constante El desapego nos invita a mirar más allá de la ilusión de la posesión Y a encontrar la verdadera riqueza en la libertad interior Despidámonos de la ansiedad por el futuro Y abracemos la plenitud del presente Que cada paso en el camino esté marcado por la ligereza del desapego consciente Donde la paz se convierte en nuestro compañero fiel Recordemos que soltar no es perder Sino ganar la esencia misma de la libertad Los estoicos nos enseñan que la aceptación no es resignación Sino un acto de valentía y sabiduría Es abrazar la realidad con amorosa comprensión Liberando nuestras almas de la resistencia Al practicar la aceptación Transformamos los desafíos en oportunidades de crecimiento Cada situación, por difícil que sea Nos invita a danzar con la melodía de la vida Aceptando sus altibajos con gracia En este santuario de aceptación Dejemos ir la lucha contra lo inevitable La paz interior florece cuando nos entregamos al flujo de la existencia Permitiendo que cada momento nos moldee sin resistencia Recordemos que no podemos controlar todas las mareas de la vida Pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellas En la aceptación Encontramos el poder de elegir la serenidad en lugar de la lucha Que este santuario de aceptación sea un faro en sus vidas Que cada desafío sea una oportunidad para abrazar la verdad Y que cada día sea una celebración de la aceptación amorosa de lo que es Enseñaron los estoicos que la gratitud no es simplemente una expresión de cortesía Sino una fuerza transformadora que moldea nuestra perspectiva y forja la fortaleza de nuestra alma Según Epicteto No somos perturbados por lo que sucede Sino por nuestra opinión sobre lo que sucede La gratitud transformadora nos invita a contemplar nuestros logros y adversidades con una mirada serena En lugar de aferrarnos a lo que carecemos Aprendemos a apreciar lo que tenemos Recordando que cada experiencia Positiva o negativa Es una lección valiosa Los estoicos nos enseñaron que la gratitud no solo surge en la bonanza Sino que florece incluso en las tormentas de la vida Como Seneca afirmó Agradece a menudo por lo que ya tienes y será tuyo para siempre En la práctica de la gratitud Encontramos la llave para la auténtica alegría y serenidad interior Que nuestras almas se impregnen de gratitud transformadora Recordando siempre que en cada desafío y cada logro Reside la oportunidad de crecimiento y sabiduría Que la llama de la gratitud ilumine nuestros caminos Guiándonos hacia una existencia plena y en armonía con el universo Agradezco las circunstancias presentes Aceptando lo que no puedo cambiar y cultivando la fortaleza para enfrentar lo que sí puedo En el corazón del estoicismo yace el entendimiento de que nuestra verdadera riqueza No reside en posesiones externas Sino en la virtud cultivada en nuestro interior Como Epicteto nos recordó No son las cosas que nos perturban Sino nuestras opiniones sobre esas cosas La virtud, según los estoicos Es el cimiento sobre el cual construimos nuestras vidas La rectitud, la valentía, la sabiduría y la justicia Son pilares que nos guían a través de los altibajos de la existencia Es en la práctica diaria de estas virtudes donde encontramos la paz interior y la conexión con el orden universal En el camino de la virtud Reconocemos que no podemos controlar todas las circunstancias externas Pero sí podemos elegir cómo respondemos ante ellas La virtud estoica nos insta a ser dueños de nuestras acciones A vivir en armonía con la naturaleza y a buscar la excelencia moral en todo lo que hacemos Que nuestras vidas sean un testimonio de virtud Que cada elección refleje la nobleza de nuestro carácter En tiempos de prueba Recordemos que la verdadera grandeza reside en la virtud Esa llama interna que ilumina nuestros pasos y nos guía hacia una existencia significativa En este espacio sagrado Reflexionemos sobre el poder transformador de la elección Según las enseñanzas sabias de los estoicos En palabras de Epicteto No tenemos el poder de controlar todas las circunstancias Pero sí el poder de cómo las enfrentamos Los estoicos nos recuerdan que nuestras vidas están moldeadas por nuestras decisiones Por nuestras respuestas ante los acontecimientos que no podemos controlar El poder de la elección yace en nuestro dominio sobre las reacciones ante el fluir de la existencia En el corazón del estoicismo Encontramos la sabiduría de discernir entre lo que podemos cambiar y lo que no Al aceptar con serenidad lo inevitable y elegir nuestras respuestas con virtud Forjamos un camino hacia la tranquilidad interior Cada elección es un paso hacia la forja de nuestro carácter En la inclusijada de decisiones Recordemos que el poder de la elección no sólo radica en la acción externa Sino en la actitud interna Como dijo Marco Aurelio La felicidad yace en la calidad de tus pensamientos Que nuestras elecciones reflejen la nobleza de nuestro carácter Que en cada decisión encontremos la oportunidad de crecer y evolucionar En el poder de la elección hallamos la llave para la auténtica libertad interior Guiándonos hacia una vida de significado y virtud Según Seneca No hay nadie tan desdichado que no haya encontrado a otro menos afortunado El estoicismo nos enseña que somos seres sociales Destinados a vivir en armonía y apoyo mutuo La comunidad es más que una agrupación de individuos Es un reflejo de nuestra interconexión y responsabilidad compartida en este viaje llamado vida Al abrazar la comunidad Encontramos consuelo en tiempos de adversidad y compartimos alegrías en tiempos de bonanza En la unión fraterna Hallamos fortaleza para superar las pruebas y sabiduría para celebrar los triunfos Los estoicos nos recuerdan que el servicio a la comunidad es una expresión de virtud En la contribución al bienestar común Encontramos un propósito más elevado y la realización de nuestra humanidad compartida Que nuestra comunidad sea un faro de apoyo mutuo Donde la compasión y la solidaridad florezcan Que en nuestros lazos fraternos encontremos la fuerza para enfrentar las tormentas Y la alegría para celebrar el sol brillante En la comunidad Encontramos la esencia de la vida estoica Una danza armoniosa entre corazones unidos Hermanos y hermanas A medida que nos despedimos de este sagrado espacio de sabiduría estoica para adentrarnos en el nuevo año Recordamos las enseñanzas que nos guiarán hacia la felicidad El estoicismo nos ofrece una brújula para navegar las aguas del 2024 con serenidad y propósito En el corazón del estoicismo yace la aceptación de lo que no podemos controlar y el poder de elegir nuestras respuestas Que este año sea una oportunidad para practicar la virtud en cada elección Recordando que la verdadera felicidad se encuentra en la calidad de nuestros pensamientos y acciones Que la gratitud transformadora sea tu compañera constante Iluminando cada día con la luz de la apreciación por lo que ya tienes Que encuentres en la comunidad un sostén y una fuente de fortaleza en tu viaje hacia la felicidad Que el año 2024 sea un sendero de crecimiento, aprendizaje y conexión con la esencia de tu ser Que encuentres paz en medio de la incertidumbre y alegría en los momentos más simples Que, al abrazar las enseñanzas estoicas Descubras la felicidad auténtica que surge desde lo más profundo de tu ser Que la sabiduría de los estoicos guíe tus pasos y que encuentres la paz interior que anhelas Que este nuevo año te brinde la oportunidad de alcanzar la felicidad verdadera y duradera Que así sea En este sagrado rincón digital te invito a unirte a nuestra comunidad donde la sabiduría fluye como un manantial divino Suscríbete a nuestro canal para recibir las enseñanzas que nutrirán tu mente y alma Compartir este conocimiento es como esparcir semillas de sabiduría en el vasto jardín del universo Al suscribirte te conviertes en un guardián de la luz y al compartir extiendes las alas de la sabiduría hacia aquellos que buscan el camino Que cada clic sea una bendición Que cada suscriptor sea un eslabón en esta cadena de conocimiento Unidos, crecemos en la comprensión y elevamos nuestras almas Que la suscripción sea tu pacto con la búsqueda constante de la verdad Que la luz guíe tus acciones Suscríbete, comparte y que el conocimiento sea tu eterno compañero Que así sea Paz y sabiduría para todos Hasta nuestro próximo encuentro Seres luminosos Adivinación y brujería al whatsapp Más 52 55 28 95 63 78 Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia